La tarde de este viernes se registró una colisión de dos vehículos livianos y una buseta en la Ruta 34 Costanera Sur por el sector de Dominicalito en el Cantón de Onza. Ocho personas fueron atendidas por la Beremérita Cruz Roja en el lugar, donde se trasladaron dos pacientes en condición crítica al Hospital de Ciudad Cortés y otros con lesiones menores. Al ser las 13 horas con 15 minutos se reporta la colisión de dos vehículos livianos con una buseta, esto en Ruta Costanera propiamente en el sector de Dominicalito. Tres de nuestras unidades se trasladan al sitio y se valora un total de ocho pacientes. Fueron trasladados dos en condición crítica, dos en condición urgente y cuatro en condición estable. Todos los pacientes trasladados al Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés. Mucha precaución en carretera.